Donde unos ven negocios, nosotros vemos delincuencias, donde unos ven beneficios, nosotros vemos corrupción, donde unos ven poder, nosotros vemos opresión, donde unos ven riqueza, nosotros vemos esclavitud, allí donde haya injusticia. Estaremos nosotros con la ley. Combatir las injusticias donde se produzcan es hacer justicia universal. Y hacer justicia es lo que vamos a lograr entre todos. Y queremos hacerlo juntos, contar contigo, para mejorar el presente y el futuro de ellos. Hay mil razones para ser parte del cambio de la historia. Empecemos con estas 19. Súmate al cambio desde el principio, porque haciendo justicia, haces historia. Gracias. 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 Gracias.